El Banco Central de Nicaragua publicó el informe de remesas correspondientes al primer trimestre del año 2021. En él se indica que las remesas recibidas en este periodo fueron de 500.4 millones de dólares, lo cual representó un crecimiento del 17.9% con respecto al mismo periodo del año 2020. Economista y sociólogo Cirilo Otero asegura que el crecimiento con respecto a las remesas se debe a la preocupación de las familias en el extranjero por la falta de trabajo en el país. Ha habido una migración mayor y hay una preocupación de los familiares que existen en el exterior con respecto a sus familias aquí en Nicaragua, que no hay trabajo y hay condiciones de su alimentación muy fuertes. Al estar en un año electoral, podría preocupar que estos ingresos disminuyan. Sin embargo, Otero asegura que eso no afectará de ninguna manera. En términos del año, no tiene por qué afectar, ya lo hemos visto, por ejemplo, en el 2018, que hay una crisis social y política, más bien se incrementaron. En el 2019 también tuvieron un incremento. En el 2020, igual y asustó al Banco Central y a mucha gente que analiza esos indicadores. Comenta que si estos ingresos llegaran a disminuir, afectaría de gran manera a la economía de las familias nicaragüenses. Tocar las remesas o tocar las relaciones de remesas familiares hacia Nicaragua es grave para la economía nicaragüense. Grave, diría yo, muy grave, porque de eso está viviendo desde hace varios años una enorme parte de la población nicaragüense. De cada 10 economías familiares, 7 viven de remesas. Se espera que para el resto del año estas sigan en incremento. Para Noticias 12, Fabiana Plata.